Entre Goyas y Güellums, el movimiento Yo Soy 132 se apoderó de la máxima casa de estudios, la UNAM. Mantas, pancartas, libros, pero sobre todo juventud, se unieron a ejercer su libertad de expresión. Bienvenidos a la primavera mexicana, donde los jóvenes florecen y esparcen sus ideas como Poles. Es tiempo del cambio, es tiempo de enlazar nuestras brújulas en una misma flecha, es tiempo de congregarnos e iniciar la explosión, es tiempo de un México diferente. No somos dos, no somos cien, somos más de 131. Durante esta primera asamblea se congregaron 54 universidades públicas y privadas, organizaciones civiles, sindicatos, padres de familia y extranjeros, quienes unieron sus fuerzas para lograr un biólogo y un bien común, decidir el futuro del movimiento. Ella ya era hora que un movimiento estudiantil autónomo se concretara, lo estamos haciendo muy bien, vamos perfecto, ya tenemos la atención de todo México. Nosotros queremos que haya un apartidismo verdadero y que esto trascienda a las elecciones del 1 de julio. Yo soy 132 busca trascender más allá de los comicios del próximo 1 de julio. Para esto, se plantearon diferentes mesas de trabajo, donde la libertad de expresión de los estudiantes definiría el rumbo de 15 principales temas. Entre ellos, destaca la transparencia de las próximas elecciones, democratización, agenda postelectoral y postura y posicionamiento del movimiento. Esto con la finalidad de confrontar un pliego petitorio. Responde a una duda que tenemos la mayoría de qué va a pasar con el movimiento después de las elecciones. Es algo, ahorita siendo enfocado a la transparencia en general, pero qué pasa después con las demandas. Entonces, conformar una agenda, un plan, propuestas de lucha más allá del 1 de julio, que trascienda más allá de pedir, no sé, mayor transparencia para la elección o que se transmita el debate. La conclusión de las mesas de trabajo serán llevadas al resto de los estudiantes en todo el país, por medio de 150 voceros, quienes transmitirán el mensaje y volverán a reunirse con el movimiento el próximo 12 de junio. El Universal. ¡Médico! 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 ¡Médico!